Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe que su inconscio oculta y que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada. No extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su ciencia tienen la cabeza llena. Hay sabios de todas menas, más digo sincero muy ducho, es mejor que aprender. ¡Aquí está mal! Lo bonito y barco, mortero y fogón, tengo de más, tengo de más, a mi negra chula que sabe batear, ¿para qué más? ¿para qué más? Si alguna guaguita pudiera tener, uy, qué feliz, uy, qué feliz. Pero como dicen que Dios lo verá, se ha de venir, se ha de venir. Cuando chacareas comienzo al cantar, cuáles van a descer, cuáles van a descer. La chacareas del cancho, señor, claro que sí, claro que sí, fue. ¡Gracias! 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 Es lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tu ser fe Es mi al enamorador Y no puedo compararte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vá! 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 ¡Vá!